Quiero leer del Evangelio según San Mateo, capítulo 25, para prepararnos para vivir. Yo creo que los que no están preparados para morir, no están preparados para vivir. Los que no están preparados a dar cuenta a Dios por su mayordomía, si mañana tiene que dar cuenta a Dios, por ejemplo, por su mayordomía, está listo. Porque tú no sabes si mañana vas a ser mejor que hoy. No sabes si en la hora de la muerte serás más santo que ahora. Entonces, vamos a leer de las diez vírgenes que representan el cristianismo. Y todos estaban esperando al Señor. Todos eran vírgenes, que quiere decir que habían nacido de nuevo, eran creyentes. Pero cinco eran fatuas y cinco prudentes. Entonces, quisiera que podamos cada uno examinarse y llegar a la conclusión personal. Si soy entre los fatuas o los prudentes. Si tengo bastante aceite en mi lámpara para soportar el tiempo de espera o se me está acabando el aceite. Vamos a leer en San Mateo 25. Entonces, el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes que tomando sus lámparas salieran a recibir al esposo. Cinco de ellas eran prudentes y cinco insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaran consigo aceite de repuesta. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecieron todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces, todas aquellas vírgenes se levantaran y arreglaran sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotros y a vosotros. Id más bien a los que venden y comprad para vosotros mismos. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. Y las que estaban preparadas, entraran con él a las bodas. Y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo, dijo, de cierto os digo que no os conozco. ¿Verdad pues? Porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Es de notar que esta parábola lo dijo el Señor Jesucristo. No era uno de los apóstoles, sino él mismo. El esposo mismo dio la parábola. El esposo mismo. Entonces, hay gran parte de los evangélicos que creen que una vez que tú te entregas al Señor, o naces de nuevo, o lo que sea, que ya lo tienes todo garantizado. Pero la Biblia no dice eso. Dice que hay que estar preparado y hay que tener bastante aceite. El aceite representa el Espíritu Santo. Y esa lámpara es lo que da luz. Entonces, si estamos preparados para la venida de Cristo, estaremos preparados para cualquier otro evento que pueda venir antes. Entonces, vamos a hablar de luz. Lo que vamos a leer de Colosenses, porque nosotros somos hijos de luz. Y los hijos de las tinieblas están en contra, los hijos de luz. Y los que mataron a los creyentes en el siglo XVI, sus descendientes están todavía en España. Y el corazón del hombre no ha cambiado. Las leyes han ido cambiando. Pero la ley del siglo XX en España era que no se permitía ninguna manifestación de religión que no fuera la católica romana. Aún un letrero era contra la ley. Aún con la ventana abierta y que podían escuchar fuera, era contra la ley. Y cuando yo llegué, me dijo la esposa del pastor Bautista que no permitían enterrar a sus fieles en el cementerio. Y el cementerio civil daba muchos impedimentos y dejaban los cuerpos pudrirse tres o cuatro días antes de que se pudieran enterrar. ¿Qué quiere decir? Que el prejuicio existe todavía. Y nosotros somos hijos descendientes de ellos. No sé de dónde viene mi descendencia. Es posible que mis antepasados fueran judíos que fueran expulsados de España en esta época. Luego fueron a Italia a cambiar el nombre. Andar en luz significa que la luz es progresiva. Muchos recuerdan anécdota que yo he dado de cuando estaba en Cuba y estaba con un misionero. Y teníamos que cruzar un puente que era del ferrocarril. Y los travesales faltaban de vez en cuando. Y era un puente sobre un río seco. Y era muy profundo. Era 30, 40 metros la caída. Y era de noche, muy oscuro. Entonces, el misionero tenía su linterna. Y él iba adelante. Y el momento que me quitaba la linterna, yo estaba en la oscuridad. Y donde faltaban los travesales, podía caer abajo. Yo tenía que seguirle muy cerca. Y me daba un poco de luz. Yo hacía unos pasos. Y luego lo quitaba para él, para que él viera dónde iba. Andaba. Y no era eso solamente. Sino cuando llegamos al centro del puente, escucho, uh, uh, venía el tren. Y yo no sabía que el tren era lento de caña. Yo no tenía idea de la velocidad del tren. Yo no podía saltar. Y no tenía confianza de andar, porque no sabía dónde iba la oscuridad. Lo que quiero decir con esto, que la luz va progresiva. Hay que andar en luz. Y la Biblia dice, si no andamos en luz, vamos a estar en tinieblas. Y el Apocalipsis dice, arrepiéntete y recuerda de dónde has caído y haz las primeras obras. Si no, yo vendré y quitaré tu candelabro. Entonces, el candelabro es de que mantiene las velas. Y es terrible que llegamos a un punto en que estamos en tinieblas y que no escuchamos más la voz de Dios. Que sepa que andar en luz es andar en obediencia a la luz que hemos recibido. Y tú no puedes quedar atrás como yo en el puente. Tienes que seguir al que tiene la linterna. Y en estos días, pues Dios está dando luz. Siempre Dios está dando luz. Y tenemos que andar en esa luz si no nos quedamos en las tinieblas. Y no sabemos dónde vamos. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas y no va a tropezar. Había un ciego hace muchos años que tenía su lámpara de aceite. Y le preguntaron, ¿por qué tienes una lámpara? Si tú estás ciego, no ves nada. Dice, para que otros no tropiezan sobre mí. Entonces, no queremos tropezar ni tampoco queremos ser tropiezos a otros. Así que tenemos que andar en luz. Gracias a Dios que, aunque la vida cristiana es difícil, Dios provee fuerza. No es tan fácil, pero es posible de ser lleno del Espíritu. Si está dormido, no. Pero si lucha y te esfuerza, puede estar fortalecido en el Espíritu. Y poder vencer. Dios ha provisto, con el poder del Espíritu Santo, una forma de vencer. Y los que vencen estarán sentados con Cristo. Y los que no vencen, perderán. O vence o pierdas. Y el que pierda, pierde su alma. Colosenses 1, 11. Fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Quiere decir que hay poder para darnos paciencia y aguantar. Con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo apto para participar de la herencia de los santos en luz. Herencia de los santos en luz. El cual nos ha librado de la potestad o dominio, control de las tinieblas. Y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre y perdón de pecado. Entonces, hay dos reinos, el reino de tinieblas y el reino de luz. Y si tú has recibido al Señor, estás en el reino de luz. Y tú eres la luz en el mundo en que tú vives. Pero si la luz que está en ti es tinieblas, cuán grande es esa tinieblas, dice el Señor. Entonces, nos ha librado del dominio, de la exorcia, en griego, potestad, de la tiniebla. La tiniebla tiene poder. ¿Qué poder tiene la tiniebla? De engañar. Los que están en la tiniebla están engañados. La tiniebla, el poder de las tinieblas, de ese espíritu diabólica, es el espíritu que engaña. Y como cristiano, tú puedes ser engañado también. Y el que cree que no puede ser engañado, está ya engañado. Entonces, espíritu de engaño, espíritu de intimidación o temor. Eso es el poder de la tiniebla. Engaño y intimidación. ¿Tú has sentido intimidado alguna vez? A veces por los padres, ¿no? A veces por profesor en la escuela. Si está en el ejército, pues también. O en los trabajos. Hay muchas áreas donde hay intimidación. Y es el poder de las tinieblas. Pero yo creo que la luz es más fuerte que las tinieblas. Romanos, capítulo 13, versículo 12. La noche está avanzada. Se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías, ni borracheras, ni en lujurias, y las chivias, no en contienda ni envidia, sino vestido del Señor Jesucristo y no provee para los deseos de la carne. No hace provisión para los deseos de la carne. Porque la carne tiene deseo. Evita. Huye. La Biblia dice, huye de la fornicación. No te acerca. Huye. A mí me gusta esa palabra. Vistámonos las armas de la luz. Por eso es muy importante. Porque San Pablo dijo que tenemos que poner toda la armadura de Dios, ¿verdad? ¿Y cuál es la armadura de Dios? La armadura es armas de luz. Y la luz es una verdad, una revelación que Dios te da a través de su palabra. Y una revelación que Dios te da y que tú obedeces y tú lo utilizas, lo pones. No es una luz que tiene por estudiar, sino una luz que tú has comprobado en guerra. Y es una verdad de la Biblia que es tuyo, que tú, nadie se lo quita. ¿Tú tienes algunos textos así de la Biblia que te proteja? Entonces hay protección de la mente, el diermo de la salvación, de la seguridad, que somos salvos. Que cuando vienen los dardos, estamos protegidos. Las armas de la luz. Si tú pudieras verme ahora en el espíritu, verás que estoy cubierto de luz. Pero si tú pudieras andar por la calle y estás lleno del Espíritu Santo, otros lo han visto como luz. En el cielo no tendremos ropa, sí tenemos luz. Entonces la luz que vives es la luz que tienes. La verdad que obedeces es la verdad que es tuyo, no lo que estudia, la teología que estudia. Y tenemos que despojarnos de todo lo que es de la carne y vestirnos de las armas de luz. Ahora si tienes un agujero, el corazón o el corazón significa las emociones. Entonces si en esa área no estás cubierta, te enamoras o se le van los ojos o que sea y un flechazo en el corazón. O en la mente, oscuridad, tinieblas, depresión, las emociones. Entonces tenemos que estar armados de la luz continuamente. Cuando estuvimos en la comunidad de Torremolinos, había un chico de Australia y él tuvo una visión de un hombre como una figura del hombre, pero en la oscuridad. Y como venían como cañonazos y hacía agujeros en esas tinieblas. Entonces después de muchos cañonazos quedó el hombre en luz. Y esa es la palabra, ahora estoy dando cañonazos, estoy disparando. Entonces está haciendo agujeros en esas tinieblas mental. La Biblia dice que el príncipe de este mundo, el diablo, ha cegado el entendimiento de los que no creen para que no les alumbra la luz del Evangelio. Entonces estos son que llaman prejuicios o prejuzgar la ignorancia, la idolatría, las supersticiones y todas las demás cosas que ciegan el entendimiento. Entonces tiene que dar gracia a Dios que tú eres hijo de luz y has recibido la luz. Porque es un tremendo privilegio de no andar en las tinieblas. Porque los que andan en las tinieblas pueden caer. Y otra visión que había multitudes, multitudes de personas yendo hacia un precipicio. Ese precipicio significa la muerte, ¿no? Y había un grupo de la iglesia al lado ahí, pero en vez de estar avisando a la gente del precipicio, estaban entre ellos hablando de tonterías. Y la gente caía, algunos caían sin gritar, sin nada. Solamente caían en las tinieblas. Y otros pegando voces, gritando, pero todos cayendo, cayendo, cayendo. Algunos escaparan, pero la gran mayoría caían en ese precipicio después de la muerte. Nosotros estamos a la puerta y tenemos que avisar los que están andando en tinieblas. Porque la Biblia condena, si ve un ciego y hay algo que ve que va a tropezar, avísele. Entonces yo creo que espiritualmente también somos responsables de avisar a alguien que va hacia la tiniebla que Dios pone en nuestro camino. No podemos salvar al mundo, pero alguien que Dios pone en tu camino, avísele para que no caiga en ese precipicio de tinieblas donde hay solamente tormento. La luz a veces duele, pero yo quiero la luz. Efesios 5, versículo 8. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Si eres hijo de luz, no tienes que conformarte a este mundo. En la escuela, en el trabajo, donde sea. La luz es diferente que la tiniebla, totalmente distinta. Y la Biblia dice, la luz manifiesta lo que está escondido. La luz manifiesta lo que está escondido. Que no hay nada escondido ante los ojos de Dios. Y si la luz manifiesta algo que hay en nosotros, es mejor que nos arrepentimos. Y digamos, Señor, quiero tener no solamente la luz en mis lámparas, sino algo de repuesto para los tiempos difíciles. Quiero ser lleno del Espíritu. En la iglesia primitiva, estaban llenos del Espíritu Santo y hablaran la palabra con denuedo. El sitio donde estaban temblaba, porque clamaran a Dios, comenzó a temblar el sitio y fueran todos llenos del Espíritu Santo y hablaran la palabra con denuedo. Si estás lleno del Espíritu, vas a hablar la palabra con denuedo. No vas a tener vergüenza. Si tienes vergüenza, es que la lámpara tiene algún aceite, pero no tiene algo para las pruebas que vienen. La Biblia dice que no debemos ser oidores olvidadizos, que cuando escuchamos, hacemos caso a lo que Dios nos habla. El oidor olvidadizo mira el espejo y se ve que tiene una mancha en la nariz o algo y sigue, no hace nada. Entonces, la predicación de la palabra, si es ungido del Espíritu Santo, es como un espejo. También los que viven con nosotros son espejos. No eres el único bueno en el mundo, habrá otros, hay espejos por todos lados. Hay espejos encima tuyo, la autoridad. Hay espejos al lado, compañeros. Hay espejos si estás en autoridad o eres padre, madre. Hay espejos debajo. ¿Qué dicen ellos? ¿Qué dicen los hermanos? ¿Qué dicen aquel que está arriba? Cada uno piensa, pues, que Dios solo le habla. No necesita que nadie le diga nada, pero la Biblia dice, si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión. Y si se corta esa comunión, el que está al lado le dice, hermano, algo pasa aquí. Entonces, es necesario que escucha a Dios, que escucha la predicación y también escucha a los que están al lado, que buscan tu bien. Y la luz de una lámpara de aceite, el aceite da luz y también da calor. Y cuando Jesús hablaba en el camino de Maús a los discípulos, le explicaba las cosas acerca de Él, del Antiguo Testamento, los profetas, dijeron que sus corazones ardían dentro de ellos. Entonces, si tú estás lleno del Espíritu Santo, tu corazón va a estar ardiendo. Con una pasión por las almas, por los perdidos, una devoción hacia Dios, arde tu corazón, hay fuego, hay fuego, hermanos, fuego que quema la escoria, fuego que te purifica. Juan Bautista dijo, Él que vendrá después de mí, os bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Y ese fuego le da pasión de servir a Dios y pasión de andar en santidad. El que no desea andar en santidad, no puede llegar a eso. Y los deseos no son suficientes. Tú puedes tener buenos deseos e ir al infierno con todos los buenos deseos. Porque el diablo puede tener buenos deseos y sigue siendo diablo. Él puede tener deseos de ser feliz. Todo el mundo quiere ser feliz. Pero para ser feliz tiene que ser santo. Y quiere ser feliz sin ser santo. No funciona. Entonces, los deseos no son suficientes. Ahí comienza el deseo de servir a Dios. Pero luego tomar pasos en obediencia para que ese deseo se cumple. Dios nos da deseos y tenemos que obedecer. Yo le dije que el síntoma de esta sociedad pecaminosa es que eran amadores de sí mismos. En Apocalipsis. La Biblia dice que la esposa se ha preparado para el esposo. Entonces, como tú te preparas para salir fuera o para salir a una cita con alguien, te preparas, pues Dios está diciendo prepárate para mí. Yo quiero una esposa limpia, sin mancha, sin arruga. Las arrugas vienen cuando no se ha planchado la ropa. ¿Cómo se quita la arruga? Con la plancha. ¿No has sentido la plancha ninguna vez? Señor te está quitando arrugas. Yo quiero que el Señor me va quitando arrugas hasta que me lleva. Y cuando me lleva, no tengo esas arrugas que indican que uno está sentado. Aquí es donde se pone la arruga, donde está sentado, ¿no? Los que están dormidos, sentados, que no se mueven, ahí hay arrugas. Síntomas de la falta de aceite. Sueño espiritual. Poca luz de la palabra. Poca calor en tu corazón. Poca oración. Separación de los hermanos que andan bien. Los pájaros de la misma pluma vuelen juntos. Y es así. Cada uno busca su nivel. Si hay dos rebeldes, no hay que introducir. Toma a otros rebeldes. Ellos se buscan. Dos mundanos. Se encuentran, no sé ni cómo, pero si está lleno del Espíritu Santo, va a buscar otros que están llenos del Espíritu Santo. Si quiere andar en luz, buscará a otros que quieren andar en luz para tener comunión. Si quiere andar al filo del precipicio, pues buscará a otros que andan al filo del precipicio. Poca luz. Sueño espiritual. Poca calor. Poca oración. Separación de los que andan bien. Separarse de los que andan correctamente. Buscar los que andan como tú. Poco celo por las cosas de Dios. Cada uno buscando lo suyo, las cosas del mundo. Mucho aceite es que uno está lleno del gozo del Señor. Aunque a veces nos falta, ¿verdad? Pero es nuestra meta. Aunque estamos sufriendo, que tengamos el gozo del Señor, que estemos esperando a Él, que estamos preparados para morir y dar cuenta. Yo le pregunto siempre, ¿dónde estará en 100 años? El Señor nos ha dado a cada uno unos talentos, unos dones, y un día uno va a pedir cuenta. Yo no quiero que sientes mal, que salga triste, deprimido, pero lo que quiero es que Dios nos bautice de nuevo con el Espíritu Santo. Porque yo no soy quien juzgara a nadie. He tenido mis luchas y mis bajas y mis altas. Pero mi deseo es de andar bien con Dios. Y de ser portavoz de su Evangelio, aunque sea la voz en el desierto. Y cuando Dios me pida cuenta, puedo decir, Señor, aquí tienes lo que me has dado, mi alma, mi salvación, y también he ganado algunos. Y Él dirá, buen siervo fiel, sobre lo poco has sido fiel, sobre lo mucho te pondré. Y el que está preparado para morir, está preparado para vivir. La noche está avanzada, los tiempos son peligrosos, la historia se repite, apostasía, que hubo en el tercer siglo, cuatro siglos, y ahora va a venir otra vez. Pero la Biblia dice que con gran poder daban testimonio de la resurrección. Ese es el testimonio que tenemos que dar. Con gran poder dar testimonio de la resurrección de Jesucristo. Cristo vive, y como sé que vive, porque vive en mí, y que me ha resucitado. Estaba muerto, me ha resucitado. Es el testimonio que tenemos que dar de un Cristo vivo. Nosotros predicamos un Cristo vivo, que ha cambiado nuestra vida y cambiará el tuyo. Un Cristo vivo y que vendrá a juzgar los vivos y los muertos. Volverá otra vez. Con gran poder daban testimonio de la resurrección. El mismo Pedro que negó a Cristo delante de la acusación de esta criada, acusó a todos los principales de Jerusalén de que habían matado el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y luego dice la Biblia que gran gracia estaba sobre todos ellos. Con gran poder daban testimonio de la resurrección y gran gracia estaba sobre todos ellos. La gracia de Dios nos hace soportar lo que viene, lo que hay. Pero gran gracia es cuando las cosas andan mal y tú lo soportas. Y yo creo que antes de estas cosas que hemos estado diciendo, que tenemos que prepararnos, no solamente para no tomar la marca de la bestia, sino prepararnos para un avivamiento. Vosotros son la cuna, la iglesia es la cuna de los niños que van a venir. Y si estamos nosotros tibios o descuidados, si la madre es descuidado, los niños nos estarán cuidados. Y cuando Dios comienza a derramar su Espíritu Santo, van a venir formillares. Porque si mataran 30.000 en España durante la Inquisición, quemados, y otros miles torturados, significa que había mucho creyente en España. Para que 30.000 se quemaran, había bastante que dijeran, no, yo he hecho para atrás. Así que tenemos que tener un avivamiento más grande de lo que había. Cristianos más fuertes de lo que tenían. Esto es la tierra de los mártires. Y aquí tienen que salir muchas flores de esa tierra. Aquí tienen que salir apóstoles y profetas, hombres valientes, como lo que había en aquel tiempo. Y cuando yo comencé en Málaga, pues era muy difícil, no dejaban predicar, no se podía predicar en la calle. Imagínense que éramos 6, 7, 8 personas y viene policía secreto. Y esta gente, ¿cómo se sentirían? ¿Volverían a la iglesia? Gracias a Dios, volvieron. Esos eran creyentes de verdad. Comenzamos obra en Casa Bermeja y había un grupo de jóvenes escuchando mi cassette y entraron los padres a romper muebles, a arrancar el pelo. Un chico que tenía los brazos cayolados le rompieron la cayola. Otras niñas con pendiente le arrancaron los padres. Cuando yo comencé en España había persecución todavía. Comencé en Córdoba y llega la policía y me quitan toda la literatura, quemaran todo. Entonces, estoy hablando de lo que yo he vivido para estar aquí predicándole esto. Ahora, vosotros sois hijos de los mártires y tienen que decir Cristo es la verdad, es la luz y yo seré la luz también donde yo vivo. Donde quiera que voy, yo voy a alumbrar. Donde hay tiniebla, voy a poner luz. Donde hay odio, voy a poner amor. Donde hay ignorancia, voy a traer el Evangelio. Decidir una vez por siempre que cuesta lo que cuesta, pasa lo que pasa. Porque si nos morimos de hambre sin tomar la marca de la bestia, es nada comparado a lo que fueran torturados de nosotros. Pero a nadie le gusta sufrir. Yo termino con esto. Estuve en Roma, Nueva York, predicando. Y había poca gente. Y Dios me había dado una palabra. Pero cuando vi tan poca gente, Roda estaba cantando un himno. Vino Jesús. Entonces, yo tenía un sermón ya de antes con ese título. Digo, pues voy a cambiar. Y comencé a predicar el sermón que tenía archivado. Y sentí una mano que me ponía en la boca. Y paré y dije, mira, yo sé lo que tengo que decir, pero no puedo hablar. Y se levanta una mujer y profetiza. Hijo mío, da la palabra que yo te he dado. Y alumina mi pueblo. Y prediqué de Samuel. Antes que se apagó la lámpara en el templo de Dios, Dios llamó a Samuel. Y antes que se apaga mi lámpara, yo quiero que tú recibes esa luz, ese fuego que yo tenía para evangelizar, para echar demonios, para sanar enfermos, para enfrentarse con abogados, con gobernantes, alcaldes, monjas, curas, quien sea. Y yo quiero cuando tú recibes esta luz de mi vela, que cae sobre ti el poder del Espíritu Santo. Y que tu lámpara se enciende y que si le falta aceite, que Dios te llena hasta arriba. Porque yo no sé cuánto tiempo me quedo predicando. Ya son muchos años. pero antes que se apaga esa lámpara que se enciende muchas otras. Gracias a Dios por los que han tomado la visión. Pero hay muy poco comparado a los años que he dado a nuestras vidas aquí. Muy poco. Hay muy poco que están preparados de encontrarse con el Señor. Señor.